Bueno, a ver qué onda esta pelea, a ver... De repente tenemos acá una iluminación... Se podría llegar a dar el duelo, a ver... ¿Cuánto te salió el Street Fighter VI? Eh, me lo regalaron al Street Fighter VI, así que no sé bien cuánto sale, pero creo que... Creo que está a 17.000 o 20.000 pesos, una cosa así, está acá en Argentina, ¿no? A ver qué onda este... Quitar su umbrella contra Ketkao, duelo de Top Tigers. A ver quién cierra la pelea ese, quién se ofende primero. De esas tres marcas que dijiste ahí, Terry, yo te diría Seimitsu. Seimitsu igual, a ver... De arcade probé el Sangua, Seimitsu, la Hori creo que no llegué a probar, eh. No, así que bueno, ahí no sabría decirte, pero bueno... Sí, con Seimitsu jugué y está muy buena. Uh, la gran técnica de... Que el cabo no funcionó... ¡Hala mierda! Pregunta acá, si siguen las vacaciones para torneos ligas, cualquier otra bizarrera. Eh, sí, sí, sí. De hecho, cuando sea lo de la liga, se van a abrir de vuelta ahí para juntar para ese premio y esas cosas. Tiene que haber, tiene que haber... Tiene que haber... Tiene que haber... Bancación. Buena, a ver... Creo que si hacía la patada débil, lo mataba ahí. Pero no. Fue. Fue eso, boludo. Fue un intento desesperado por hacerle 3x1. Le hubiera hecho una galáctica de última, capaz tenía más chance de pegársela. ¿Qué haces? Amaran, Boa. ¡Fue! Fue. 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 Raga ya había arrancado el golpe y... No le importa nada al tipo este. Te vení con un golpe especial vení que te agarro igual, no me importa nada. 1 a 0 para el sombrilla... lo que si esta vez si por ahí conviene dolarizar el premio como dice ahí 100% lag y última después para transferirlo y eso se especifica no que la hermosa había sido bueno el cruce tuvo sus oportunidades pero la desaprovechó como que contra esta gente te pones medio salame boludo para jugar ah a lo último mando hider con clar no sé si sea tan tan violento el tipo de s creo que lo mejor que tiene es ralph como remontó ese ralph se tiró el pulso claro porque ahí tuvo dos chances de rematarlo y tiró cualquier cosa que acabo y fue raro por favor era buena boludo casi 3x1 le clava con ralph no más bueno está tranquilo este star sumbrela 2 a 0 a escabo al ganador de la liga hay que hacerle una estatua como la del muñeco gallardo hay que tener cuidado nomás con el bulto ese que no se compliquen las proporciones ahi esta el clark estaba flojito eh el clark del umbrella no logró ganarle al kio de que acabo eso un combo de 4 hits 4 golpes y no tiene un daño zarpado el mareano ahora es tan cerca que estuvo de marearlo jugó muy bien con kio bueno estaba muy pegado el cuerpo no le llegó el lombrazo que paso esos cruces son muy comunes para el brazuca este que paso ahí boludo y esa esquivada eso fue a reacción boludo la hizo sabiéndola boludo se cagó en el poder el tipo le caminó el fueguito a llorias como si nada que haces emir como estas todo calculado esa de ralph me llaman yo lo que noto es que los jugadores plaga casi nos fallan la gestión de un combo no le perdonan nada te lo castigan todo ya se lobo como estas el tipo le metió el super así rápido para que entre todo es un perverso y que te pareció emir el nivel de salta y rosario están jugando bien los vagos si tuvieras que armar un equipo de san juan quienes serían kenshin kenshin spc seguro este es el mejor ralph del 5k de pregunta rodrigo gonzález y considerando que lo usa relativamente poca gente a ralph yo diría que sí ¿qué onda? samuel ¿cómo estamos? rainforest está queriendo hacer valer a Clark como sea y yo creo que para un equipo tenga se puede hacer dos contra dos se puede hacer igual pasa que es como muy chico estaría bueno tres por lo menos un tres contra tres así creo que podría ser no entiendo por qué usan red kick y no la u atrás con d voy a decir que saca más esa bueno pero esa es más difícil de pegar igual aparte la red kick lo clava al piso y te permite hacer jugadas cruces boludeces te lo dejas más predispuesto para para lo que sigue la buena red kick mirá cayó en las trampas de que cabo sería un Kenshin yo y entre Amerigoth Amerigoth Kronen o Nenecrack por ahí va está buena boludo daría para un desafío el tema es ¿contra cuál provincia? creo que ustedes habían jugado contra Salta y le habían roto el puje mal no recuerdo ¿qué hace CyberGosh? ahí estamos el mejor Fader sin duda ahí está lo enganchó muy violento por atrás ahí otra vez boludo Dios tremendo Fader no derra una claro claro bueno pero la onda sería que le busque smugre algún equipo de otra provincia de repente de Córdoba o Mendoza así como para hacer algo un poco más federal que onda Wally como está ese Skider con Vero está bastante roto el guacho se enojó que había perdido con Clark al comienzo Starzunrela y empezó a mandar a Clark de primero viste quiso ver si salió el counter ahí por eso tiro eso así no la hago a esa pero con piña fuerte de cerca al pedo está cebadito está cebadito ese Clark en Peppa no uy cerró el costito uh estuvo a punto de morir no bolu se cagó muriendo y si ya no vale ya está bueno igual hubiera dejado que le cuente el win el vago se puso las pilas para chantarle esa combinación y el otro va y le cierra así igual igual se entiende por la bronca que te hagan 3x1 el tipo haciendo lo que quiere viste así todo buscando la combinación esto violento y y y y